Bienvenidos a un nuevo videotutorial en redeszone.net En esta ocasión os vamos a enseñar como instalar la cámara IP D-Link DCS8515LH con la aplicación MyD-Link para sistemas operativos Android No obstante, el proceso para IOS sería exactamente el mismo Lo primero que tenemos que hacer es abrir la propia aplicación y en la parte izquierda superior lo que tenemos que hacer es pulsar sobre las tres líneas y pinchar sobre añadir un dispositivo De esta manera vamos a poder añadir esta nueva cámara IP Ahora nos va a indicar que si tenemos un código QR de configuración ya sea el que se encuentra en la parte inferior del dispositivo o ya sea en la tarjeta de configuración lo vamos a poder escanear Pulsamos sobre sí, escaneamos la tarjeta y automáticamente nos va a decir que nos aseguremos de que está conectada y con el LED parpadeando en naranja Ahora pulsamos en siguiente No obstante, un detalle muy importante es que debemos tener el Bluetooth y también la localización activada ya que de lo contrario no nos podremos conectar vía Bluetooth con dicha cámara IP ya que la configuración se realiza a través de esta tecnología Una vez que hayamos activado el Bluetooth y también la localización pulsamos en siguiente y automáticamente se va a conectar con dicha cámara IP El asistente de MyDELINK nos va a permitir cambiar la ubicación del propio dispositivo para ubicarlo perfectamente en nuestro hogar y tener controlado donde está cada una de las cámaras IP Además, también vamos a poder configurar la red sinalámbrica Wi-Fi Debemos recordar que esta cámara IP es compatible con Wi-Fi 4 en la banda de 2,4 GHz Por lo tanto, elegiremos una red Wi-Fi que se encuentre en esta banda de frecuencias introduceremos la contraseña WPA o WPA2 y pulsaremos en siguiente para que la propia cámara IP se conecte directamente con la red sinalámbrica Wi-Fi de nuestro hogar Además, una de las novedades de esta cámara IP es que nos permite realizar una configuración de contacto designado Esto nos va a permitir que cuando detecte un movimiento o sonido en la propia notificación nos permita llamar a un contacto o a dos contactos que nosotros hayamos definido en la propia aplicación Una vez que lo hayamos hecho todo, pulsamos en siguiente y automáticamente se va a configurar el Wi-Fi y también se va a sincronizar la propia cámara sin ningún tipo de problema Este proceso lleva aproximadamente unos 30 o 45 segundos Una vez que acabe dicho proceso, lo que va a realizar es un escaneo de 360 grados ya que debemos recordar que esta cámara IP es motorizada Si pulsamos en explorar, automáticamente la propia cámara IP va a explorar todo lo que hay a su alrededor realizando una panorámica y lo que nos va a permitir es que simplemente con pulsar en una zona de esta panorámica podrá ir directamente a ella sin necesidad de nosotros mover la propia cámara de manera manual como ocurre con otras cámaras IP del fabricante de Link y también de otros fabricantes Una vez que hayamos configurado la opción señalar para ir de esta cámara IP también tenemos la opción de configurar el inicio automático De esta manera vamos a poder definir que esta cámara IP cuando se inicia por primera vez e incluso cuando nosotros pulsamos el botón de inicio se vaya específicamente a enfocar a un determinado lugar Una vez que ya hayamos configurado el inicio automático y hayamos pulsado en hecho también tenemos la posibilidad de añadir esta cámara a grabación en la nube Debemos recordar que el fabricante MyDELINK tiene esta posibilidad cuando detecta movimiento y también cuando detecta sonido De hecho la propia aplicación crea automáticamente un nuevo evento en la sección de automatización que en cuanto detecte movimiento o sonido automáticamente nos va a notificar y también va a grabar todo lo que ocurra en la propia nube del fabricante de Link Una vez que hayamos configurado la cámara seleccionamos la propia cámara y vamos a poder visualizarla sin ningún tipo de problema y en tiempo real Todo ello gracias al fabricante de Link Además vamos a tener una gran cantidad de opciones de visualización Vamos a poder cambiar por ejemplo la resolución de HD a 480p Activar el micrófono remoto, etc. Además no debemos olvidar que a nivel de opciones de configuración vamos a tener la posibilidad también de configurar una tarjeta SD para grabar los clips de vídeo de manera local y no subirlo a la nube De esta manera tenemos las dos posibilidades o subir los clips de vídeo a la nube o directamente almacenarlos en la tarjeta SD que permite tarjetas SD de hasta 128 GB de capacidad Y hasta aquí hemos llegado con este videotutorial de cómo instalar la cámara IP de Link DCS8515LH con la aplicación MyD Link para sistemas operativos Android y cómo realizar la puesta en marcha para que esta cámara IP vigile perfectamente nuestro hogar En redeszone.net hemos realizado un completo análisis de esta cámara IP DCS8515LH Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo